Música Libas somos con gusto y nacer a felicitarse Música El día de esta nación nacieron todas las flores Música El día de esta nación nacieron todas las flores Música Y a la piel amaneciendo y a la luz del día ardido Levantante de mañana y la piel amanecido Música Música Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Música Venirte a hablar con la música del cielo Música Música Un aplauso por ahí para el cumpleaños Música 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 Música